Bienvenidos a una volvida Hoy ya traemos algo nuevo ¿Qué está grabando? ¿Qué? Ahora sí La voy a tener que borrar Y así vamos Tenemos a alguien Aquí está Seguimos nosotros con otras noticias del día Porque la inclusiva Que les dejan que le dieron las imágenes Que se muestran como Un tiempo de al menos 20 En que apuntar a la gente En que apuntar a la gente Al día Ya vienen a un perrito de Budia Bueno, espera ¿Puedes decirle la cuenta ¿Puedes decirle la cuenta Un gorro selectivo Si se me gorro Y aquí está Aquí Las manos 60 grados La cadera No Tienes un cosito Para guardar la pistola Las manos 60 grados Los brazos 60 grados Las manos 60 grados Y si este video Va a ser muy corto Aquí te lo puedo dar Y puedo hacer 60 grados No Las bolsas Unos 60 grados No 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 te pares Y ya Así que No 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 Si así que No 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 Pero sí Qué malo Que soy Qué malo Qué malo Y también Estas dos cosas En el cumpleaños ya el tiro y voy vamos a ver en el siguiente video adios